Vamos a tener una noticia que yo quiero que la vean por favor, porque ya ven como los policías arriesgan su vida a diario para cuidarnos y con el invierno pues la verdad es que hay muchos accidentes. Vean ese rescate, es un lago en New Jersey, tres personas pues andaban tranquilas en su bicicleta, otros estaban patinando, de repente se caen al agua y ahí van los policías a rescatarlos, arriesgando su vida. El rescate fue todo un éxito y eso quedó grabado por la cámara corporal.